Bueno, ya colocados los discos, ahora vamos a poner la arandela y la tuerca que sostienen en la canasta. Recuerden la tuerca o cualquier tornillo siempre tienen que entrar con la mano. ¿A qué me refiero? Que tiene que entrar así suave. Si entra dos o tres hilos y empieza a hacer fuerza, revisen que quizás está entrando cruzado. Entró hasta donde dio mi mano, ahora colocamos los resortes, el soporte, la tapita y los cuatro tornillos. Siempre que ajusten los tornillos, ajusten un poco, un poco aquí, un poco aquí, siempre así cruzado. Vean también que esto apoye bien aquí, que no apoye cruzado, el apoyo cruzado va a trabajar mal esto. Siempre recuerden que todos se ajusten a la misma vez, porque si ajustan uno y después el otro se cruza y se pueden cruzar los resortes. Una vez que ya estén, hagan hecho un pequeño tope, ahí le damos un pequeño ajuste más a los cuatro tornillos. Hay que tener cuidado de no romper la rosca donde va la canasta o que se robe la rosca, pero por lo general se quiebra. Tengan mucho cuidado, tengan en cuenta que al momento de darle la fuerza, esto quizás gire. Pueden trabarlo ya sea con un engrane como lo hice yo o con un destornillador plano grande. Bueno, ya tengo ajustado esto, me quedaría ajustar la tuerca. Tengan en cuenta, recuerden que esta tuerca tiene una arandela, bueno, en la parte de atrás recuerden también que la canasta tiene una arandela. Bueno, son exactamente iguales en diámetro, pero en grosor, esta la de la tuerca es más gruesa, tiene un poquito más de cuerpo y la de atrás que va detrás de la canasta es más fina. Recuerden, recuerden, la tuerca tiene una arandela y la parte de atrás de la canasta tiene otra arandela. Son exactamente la misma arandela en diámetro, pero en grosor la arandela de la tuerca es un poquito más gruesa y la arandela detrás de la canasta es un poco más fina. Tengan en cuenta al momento de armar, por ahí si se llegan a mezclar las arandelas, recuerden, la arandela de la tuerca es un poquito más gruesa y la arandela de la canasta es un poquito más delgada. Son del mismo diámetro, pero son de diferente grosor. Ahora vamos a colocar el centrífugo. Tenemos el centrífugo ya limpio, como podrán ver, no tiene sedimentos. Nos colocamos, no tiene posición. Entra. Tenemos arandelas, arandelas no tiene posición tampoco, como son las motocicletas 110, que esa sí tiene una posición y tiene una marca. Colocamos. Bueno, ya ajustamos la tuerca. Lo hice con la pistola neumática. Ajuste la tuerca esta también. Nos queda colocar la tapa del centrífugo con sus tres tornillos. Recuerden que tiene una junta. Para ajustar los tornillos, sostenemos de esta manera el centrífugo y con la otra mano ajustamos los tres tornillos. Al ajustar, no lo ajusten tan fuerte, sino lo necesario, ya que podrían robar o arruinar la rosca de aluminio, que es de material de aluminio y mantiene muy blando. Bueno, tengan mucho cuidado. Bueno, ya armado todo esto, aprovechando que tenemos abierto esto, podemos quitar el filtro de aceite que viene acá abajo, quitarlo y lavarlo. Bueno, ya no hay más. Bueno, ya está. Gracias. Ahí lo colocamos y lo que nos resta es limpiar toda esa zona, todo el borde donde asienta la junta y la tapa, tiene que quedar seco y no tiene que tener ese aceite, con un trapito limpio secamos toda la zona y la zona de la tapa del embrague también, colocamos los tornillos, ajustamos y aquí no se olviden que de poner el ruleman, el ruleman no tiene posición simplemente ha colocado ahí y listo, no lleva grasa, no lleva nada, el mismo aceite con el que trabaja aquí adentro, volvemos a controlar, tuerca ajustada, 4 tornillos ajustados, tuerca ajustada, tapa, entre los 3 tornillos y adentro tenemos el empaque, ya limpiamos también, bueno detrás del empaque está el filtro de aceite que lo limpiamos también y tener en cuenta que esto tiene una guía aquí y la otra guía acá, y ahí está colgadita la junta, la junta les recomiendo si el original, quedó por lo general de color verde y sale entera la pueden volver a usar, simplemente la limpian o la secan con un trapito limpio para que no tenga ningún tipo de residuo de aceite y la vuelven a colocar, si la llegan a romper, bueno van a tener que comprar ya sea, depende de la zona que vivan, hay algunas casas que venden la junta original por separado y si no van a tener que comprar el kit de juntas, porque no lo venden por separado de forma alternativa, igual eso queda a criterio de cada uno, la mía se rompió, así que puse una alternativa, del otro lado lo mismo, así que, pero funciona bastante bien, no le pongan silicones, si le ponen pongan una película bien finita, muy finita, en realidad no se le pone, que de pegamento o sellador, factis rojo no le pongan, ponganle una que una gris, que es silicón, pero muy poquito, muy poquito, de una capa bien finita, así que quede un poquito húmedo más y nada más, y con eso lo tapa, y ahora coloco la tapa, coloco los tornillos, el cable de embrague, la patada, le pongo aceite y le damos arranque, ya después de haber colocado todos los tornillos, ahora colocamos la pata, bueno, la pata, en realidad la patada de arranque, la patada de arranque, como recuerda, primero lo que tenemos que hacer es colocar la pata sola, sin la tuerca, y ahí la tenemos, como decía, casi 90 grados, un milímetro inclinada hacia la izquierda, colocamos recién tuerca, la perca, la perca tiene que deslizarse, ahí, hacer un tope, y tiene que enroscar con la mano, como enrosca, eso quiere decir que está bien, hay que haya enroscado bien, llave 12 o tubo 12 y ajustamos, ya ajustada y colocada la pata, procedemos a colocar el cable del embrague, un poquito hacia adelante, hacia adelante, y enganchamos el cable, ahí está, enganchadito el cable, esto lo tiramos un poquito hacia atrás, y empezamos a ajustar, como se regula el embrague, esto lo ajustamos un poco, que haga tope ahí, esto ajustamos un poquito también, aquí en la palanca tiene que tener por lo menos entre 3 y 2 milímetros de fuego, como sabemos que tiene esos 2 o 3 milímetros, abrimos aquí, y entre este tope tiene que haber un espacio de 3 a 2 milímetros, mejor 3, para que no esté tan justo en 2 milímetros, una vez que esté bien ajustada arriba, o cuando tengamos la tensión necesaria, aseguramos el cable aquí, con una llave 12 y una llave 13, bueno ya no había ajustado todo lo que el embrague, ajusta la tapa, sacamos el tapón y colocamos aceite, el aceite que voy a usar es un castrol semisintético, 15,50, ahora hace frío, es un aceite bastante liviano, y este, no va a permitir, yo ya no es la primera vez que lo uso, me va muy bien con este aceite, si bien hay una controversia con el aceite, todo el mundo se consulta, o se pregunta, ya sea en un grupo de whatsapp, o en un grupo de youtube, en un grupo de esta motocicleta, o en si, en cualquier lugar, siempre se pregunta cual es el aceite, que aceite recomiendan para la motocicleta, en realidad cualquiera le puede poner el aceite que quiera, obviamente eso va a depender de cada, de cada, este, dueño de la motocicleta, el que la quiera cuidar, quizá le ponga lo mejor, el que por ahí no le interesa mucho, no sabe mucho del tema, le pone quizá lo más económico, y el que más o menos le lleva al mecánico, bueno al mecánico a veces le dice que aceite llevar, del cual él confía, y de acuerdo a la cilindrada de la motocicleta le pone, si bien, como ya expliqué en un otro video, vienen tres tipos de aceite, mineral, sintético, semisintético y sintético, para este tipo de motocicleta que ha enfriado por aire, o sea, no tiene, no tiene este, radiador, ni líquido, ni nada, simplemente en el mismo andar, este, toma el aire que circula, este, en el ambiente, y van en el recorrido de la motocicleta, y con ese aire enfría el motor, así que le podemos poner un mineral, o un semisintético, cuando mucho, ponerle un sintético, ya queda como que sobrado, en realidad el sintético son para motores más grandes, pero con este andamos bastante bien, cabe la redundancia, cualquiera le puede poner el aceite que quiera, eso va a depender del conductor, del dueño, si quiere cuidar la moto, o si simplemente quiere ponerle un aceite suelto, un motul, un shell, depende del lugar donde esté, pero yo recomiendo, yo no recomiendo nada, pero yo uso este, obviamente, hay aceite truchos, hay aceites truchos, bueno, acá en Argentina le decimos truchos, en otro lado le dicen, bueno, falsificado, que en realidad es la palabra, pero este, bueno, tengamos cuidado, yo uso este, me va, bueno, bastante bien, podrán ver, dice que es semisintético, colocamos el tanque, ponemos el tornillo con la mano, para que se sostenga el tanque, colocamos la manguera en el carburador, abrimos el grifo, contacto, y ahí encendió, hay que carburar un poquito, pero, quedó. Ahora solo queda colocar los tornillos que sujetan a las cachas, abajo, colocar el asiento, y la cacha del costado. Bueno, ya colocado el tanque con su tornillo, los tornillos de acá abajo, colocamos el asiento, el asiento, colocamos los tornillos y los ajustamos. El asiento recuerden, primero un poquito hacia atrás, entra, se traba aquí, y recién colocamos el tornillo. plástico, primero siempre desde aquí, entra aquí, tiene un encastre, tiene otro encastre acá, y luego colocamos el tornillo. y la cacha, y luego aplicamos el tornillo. Y ahora, la cacha de la cacha de la cacha de la cacha. Encerramos lindos a la cacha de la cacha de la cacha de la cacha.